... Recuerden, nadie toca eso. Nadie. Tú sabes. Ya, Agustín. Agustín, no dejar nada acá porque acá pierden la visión. Estas cosas grandes metan hasta adentro. Estamos allá, güey, gozo. Creo que fue para allá, creo. Para la atracción, creo, no sé. Lo vi que iba con Richard. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Está listo? ¿Están listos? ¿Qué pasa si también no esatique? Naftna. No trabajar. ¡Hola, Steven! pero no muchos. Cásate de должен. ¿Se ve que? ¡Cállate de volga! Por favor. ¡Ahí, olé, olé la peli! por el desarrollo de la próxima temporada 1 hubo varios cambios en nuestro podio de personaje favorito Tyree por sobrevivir a este ataque zombie usando solo un martillo avanzaste al puesto número 3 billones ojo 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 jajaja y el otro si tengo el otro como teo vacio como teo vacio lo cambia ok guardia afuera gente la gente sucia va atrasando gente no 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 agrupados 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 Vamos, 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 ahí está, vamos, agrupados, alto, 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 también, parada, también, vamos. ¡Agrupados, agrupados, vamos, agrupados, tres mil agrupados! ¡Vamos, carajo, tres mil, dije! Estaba para atrás mío, estás adelante, vamos. ¡Vamos, agrupense detrás mío, detrás mío, vamos, 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 dije! ¡Cuidado, vamos! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Vamos! ¡Gente! ¡Atención es que se mantengan bien juntos así porque no van a poder disfrutar de la acción! ¡No se separen! ¡Bien cerca de él, manténganse! ¡Atención! ¡Damas, adelante! ¡Todos adelante! ¡Todos adelante! ¡Usted, señor, no es una dama! ¡Atención! ¡En grupo, agrupado, en silencio detrás mío, ¿ok? ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Silencio, dije! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¿Está bien, soldado, su réplica? ¡Ok, vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Atrás mío, dije! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, atrás mío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Stop! ¡Stop! ¡Alto! ¡Está muerto, está muerto! ¡Vamos! ¡Vamos, detrás mío! ¡Detrás mío, dije! ¡Con cuidado, salgan! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera, dije! ¡Vamos, afuera, con cuidado! ¡Se vienen cayendo! ¡Estoy acá, estoy acá! ¡Me estaba acomodando la tanga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahí! Gente, atención! Primero, el nenito se va a asustar, te aviso. Si podés dejarlo con otra persona y después entrar, mejor. Segundo, da más adelante. Da más adelante, vamos, no está el poder femenino. ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Agrupados y detrás mío en silencio, ¿ok? ¿Están listos? ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Detrás mío! ¡Detrás mío! ¡In silencio! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Detrás mío! ¡Detrás mío! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Detrás mío! ¡Vamos! 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 ¡Detrás mío! ¡Agrupados! ¡Vamos! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Atrás mía, agrupados! ¡Vamos, vamos! ¡Despacio! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Afuera! ¡Afuera! ¿Pudiste cambiar la linterna? Bien, a ver, probá. ¿Por qué no tenés que poner así, boludo? Tenés que aprender a poner, a ver, a ver, a ver bien el clip. Por eso yo le tenía insistía que recrido más. ¿Eh? ¿Estamos respirando? ¡Vamos! ¡Vis, ya fue arreglar la réplica! Estaba sin gas, ahora viene. ¡Vis, ya fue arreglar la réplica! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Atención! ¡Damas adelante mío, ya! ¡Vamos, vamos! No está el poder femenino, eh, vamos. ¡Damas adelante mío, ya! ¡Agrupados! ¡Veo mujeres atrás! ¿Tienés miedo, acaso? ¡Listo! ¡Atención! En silencio, detrás mío y agrupados. ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡En silencio! ¡Cuidado! 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 ¡Detrás mío, detrás mío! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Detrás mío, vamos, vamos! ¡Que me hago viejo, vamos! ¡Alto, alto! ¿Está bien? ¿Todo bien, soldado, retaguardia? ¡Ok, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, con cuidado, salas! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! sin luz por favor a ver gente vamos agrúpense vamos 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 que me hago viejo vamos atención damas adelante mío vamos vamos donde está el poder femenino ahí vamos todas las mujeres adelante vamos ustedes señoritas hasta atrás atención 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 el silencio detrás mío y agrupados ¿están listos? vamos agrupados agrupados detrás mío vamos vamos cuidado 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 vamos vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrás, carajo, atrás! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Atrás, atrás, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agrupados, stop! ¡Sin luz! ¡Vamos! ¡Sin luz, dije! ¡Vamos! ¡Salgan, salgan! ¡Salgan! ¡Afuera! ¿Dónde está el otro zombi? ¿El zombi dónde está? ¡Semi, falta uno! Falta el flaco alto. Acá no hay una falta. Acá es que se salió en un grupo de dos a la puerta. Ah, ok. Pero mandá uno, por lo menos, porque dos al final no noticiste, boludo. ¿Aca está el agua fría? ¿Eh? ¿Aca está el agua fría? No hay nada. Aquí también. Aquí también. No hay nada. No hay nada. ¡Ahí tengo un poquítico! ¿Vie a... ¿Te cargas el otro? Tenemos que tirar uno o dos tiros con toda la furia El tiene el arma comunista Cuidado con el niambio Vente hasta acá Sin luz, por favor Sin luz, por favor Pará, 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 está bien Gente, atención, da más adelante Da más adelante Agrupados, da más adelante Atención, detrás de mí, agrupados y en silencio ¿Están listos? Vamos En silencio ¡Quidado! ¡Quidado! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Quidado! ¡Avancen, avancen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, detrás mío, detrás mío! ¡Detrás mío, vamos! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que andamos viejo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que andamos viejo! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos, atrás, vamos, afuera, 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 dije! ¡Vamos, atrás! 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 Gente, damas adelante, ya Vamos, ¿dónde está el poder femenino? Vamos, ¿dónde está? Vamos Atención Agrupados Bien juntos, todos bien juntos Y en silencio Señoritas, adelante Señoritas, adelante ¿Listos? ¿Están listos? Vamos Cuidado Vamos, vamos, detrás mío en silencio Detrás mío dije Cuidado Silencio Cuidado Cuidado Vamos, 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 vamos Cuidado Vamos, vamos, vamos Alto, 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 alto Alto Vamos Vamos, salen con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vamos, vamos, vamos ¡Afuera! Caradura, sos el más joven Vos tenés 18 caradura Esos, viste el viejo choto, pendejo hasta la gente, atención damas adelante míos ya vamos, vamos, vamos a estar el poder femenino vamos, vamos a estar la guante mujer bien juntos, todos bien juntos la damas adelante, vamos agrupaditos atención detrás mío, agrupados y en silencio, ¿están listos? ¿me escuché? ¡alga! vamos cuidado agrupados, agrupados stop, stop agrupados, agrupados vamos cuidado vamos agrupados, agrupados agrupados vamos vamos, vamos vamos agrupados 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 otra mío vamos que vamos viejo vamos stop, alto agrupados vamos agrupados vamos listo vamos salgan con cuidado con cuidado con mucho cuidado cuidado afuera 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 si, yo lo voy a tirar un poquito agrupados si, lo mandamos por ahí dale si, si ok estamos, estamos, estamos no tengo no tengo tomzo no, con todo más no, con el tomzo no me lo viste yo no lo tengo no lo tengo gente, vamos yo no lo tengo gente da más adelante mío vamos todo señorita adelante sin luz por favor a ver atención la más adelante señorita adelante ustedes al final adelante atención en silencio detrás mío y agrupados ¿están listos? ¿me escuché? ahí va cuidado alto vamos cuidado vamos vamos cuidado cuidado vamos 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 cuidado vamos 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 cuidado alto 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 ¿está bien? ¿Seguro? Vamos. ¡Alto, alto, alto! Vamos. Vamos, salgan con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. ¡Cuidado! ¡Fuera, vamos! ¡Fuera! ¡Fuera, que el zombie le saca la cartera! ¡El zombie bombista! Gente, atención. Da más adelante. ¿Están todos? Da más adelante. Agrúpense. Si no se agrupan, no van a poder escuchar en la canción. Atención. En silencio, detrás míos y agrupados. ¿Están listos? ¿Lo escuché? ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Cuidado! Detrás mío, dije. Detrás mío, señorita. ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! Detrás mío, vamos. ¡Despacio! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Etrrás mío, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Chop! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Agrúpense! ¡Agrúpense! ¡Vamos! Con cuidado, salgan. Con mucho cuidado. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Afuera, afuera. Afuera. Acérquense, bien ocupados, bien juntos. No hagan una idea. Gente, atención. Damas, adelante mío ya. Damas, adelante. Ojo que el chico se va a poder asustar. Se va a poder asustar. Cuidado. Si quieren poder... Para, para, para. Túrnense y vayan a entrar. Túrnense y vayan a entrar. No hay problema. Ahí se la van a dar. Digo, bro, si no se turnan, no hay problema. Salió el padre. Se turnan. Bueno, listo. Gente, atención. En silencio, agrupado y detrás mío. ¿Están listos? Vamos. No importa. Vamos, vamos, vamos. Alto. Alto. Agruparse. Cuidado. Vamos, detrás mío. Detrás mío. Cuidado. 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 Alto. Agruparse. Ahí va, vamos. Cuidado. Agruparse. Agruparse. Vamos, detrás mío. Alto. Alto. Agruparse. Vamos. Con cuidado. Salgan, salgan. Salgan, con cuidado. Con cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Afuera. Afuera, dice. Te voy a meter un corchazo a la ley. Esto para... Para que un zombie vuelva... 4 menos 5 4 menos 5 ¡Atención gente! ¡Damos adelante ya! La consigna es que todos estén bien juntos ¡Damas adelante! ¡Damas adelante! ¡Bien juntos! ¡Bien juntos! Ponete al costado Richard, al costado, al costado ¡Listo! ¡Atención! ¡Atención! En silencio, agrupados y detrás miro, ¿están listos? ¡Me escuché! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Despacio! ¡Cuidado, despacio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Dentré en miro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Alto, alto, alto! Salgan despacio, despacio 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 Con cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado afuera! ¡Vamos, vamos, afuera, vamos! ¡Afuera! ¡A fuera, aquí, ya, ya! ¡A fuera, aquí, ya! ¡Ay, ya! ¡A fuera, aquí, ya! ¡A fuera, aquí! ¡A fuera, aquí, ya! ¡A fuera, aquí, ya! ¡A fuera, aquí, ya! ¡Estoy enamorado! ¡Ya, me voy a comprar la granada! ¡Por ver, él es algo luca, bolula! ¡Ya, me voy a comprar la granada! ¡Esta granada, es reutilizable! ¡Ah! ¡No se suce impaño! Gente, atención, damas adelante. Ya, mujeres adelante, vamos, vamos a estar por el femenino, vamos. Bien juntos, bien juntos. Agrupados. Bien agrupados, bien agrupados. Atención, agrupados, detrás mío y en silencio. ¿Están listos? ¿Me escuché? Ahí vamos. Alto. Alta. Cuidado. Alto. Vamos. Cuidado. Vamos, detrás mío, dice, son detrás mío. Cuidado. Vamos, 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 vamos. Detrás mío, agrupados, agrupados, dice, vamos. Cuidado. Vamos, detrás mío. Detrás mío, detrás mío, trate, 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 trate. Alto. Vamos. Alto. Agruparse. Vamos. Con cuidado, pasivamente, trate, trate. Vamos. Con cuidado, salga. Con cuidado. Con cuidado. Afuera, afuera. Afuera. Va, a la libra. Autó力. ¿Verdad? A la libra, no sabes qué tiene que hacer. ¡Fuera luz! ¡Siente hasta acá! Los chicos se pueden asustar, ¿eh? Les aviso que se pueden asustar. ¡Fuera luz! ¡Damas, adelante mío ya! ¡Vamos! ¡Damas, adelante! ¿Dónde está el cuero femenino? ¡Vamos! 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 Se asusta de dejarlo y después entrar. ¿De la bancada? ¿Seguro? 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 ¿Seguro con el chico? Bueno, atención, atención. Atención. En silencio, agrupados. Y detrás mío, ¿ok? ¿Están listos? ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Aldo, Aldo! ¡Agruparse! ¡Agruparse! ¡Fuera luz! ¡Fuera luz! ¡Fuera luz! ¡Vamos! ¡Alda! ¡Aldo, Aldo! ¡Agruparse! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vala! ¡Vale, no hay nada! ¡Aldo, Aldo, Aldo! ¡Aldo! ¡Agruparse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Agruparse! ¡Agruparse! ¡Vamos! ¡Detrás mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aldo! ¡Agruparse! ¡Vamos! ¡Aldo! ¡Agruparse! ¡Vamos! ¡Agruparse! ¡Agruparse! ¡Vamos! ¡Afuera! 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 Más de menos duerme hoy, más de menos duerme, más de menos duerme, por varios días. Pará, alto. Atención, fuera celulares. Fuera luz, mejor dicho. Ya más adelante. ¿Listo? Atención, en silencio, detrás mío y agrupados. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos y qué? ¡Amá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Alto! ¡Agruparse! ¡Agruparse! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!